Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Acabamos de llegar aquí a la ciudad esta rara Y en esta casa vamos a hacerle la pequeña visitilla máximo Pero más que con la excusa para que nos dé buceo Y más tarde tengamos... Abeldum Otro Pokémon más que vamos a tener en el PC Que va a estar ahí a la espera, vamos A la espera Pokémon reemplazable por, en todo caso Por nuestro queridísimo Agro Cosa que no va a pasar Así que nada, lo que vamos a hacer es ir Directamente y volvamos al gimnasio Nos pasamos al gimnasio y todo lo que sea de lo de explorar esto ya daré yo por mi cuenta Creo que de nivel estamos bien No he ido a levear, creo que no hace falta Creo que no hace falta Y este tío me daba la super caña Como me acuerdo de las cosas Eso sí, la caña buena, ni idea de dónde está Ni falta que hace Venga, vámonos Nos pasamos al gimnasio Y luego hay un par de rutas por aquí también Hay una gruta helada también arriba En la que podemos conseguir cosillas ¿Cómo iba esto? No me acuerdo yo de tener el gimnasio Que era de tipo psíquico Pero bueno, aquí está todo randomizado Ah, y lo de evolucionar a este Lo de evolucionar a Jiraya Importante El único que queda ya para evolucionarlo Y no sé qué hacer Igual lo que hago es Es que claro, necesito la piedra hoja A ver si yo lo haré en el siguiente capítulo Si me veo muy apurado Igual podría después de esto Igual podría ir Y conseguirlo yo Pero bueno, no vale ¿Esto cómo va? Vale, esto nos cambia Eso es Por aquí Para arriba Más combates Manetric No tengo nada de tipo Pierra ¡Ostras! ¿Qué ha hecho? ¿Chispa ha hecho? ¿Era chispa lo que ha hecho? Cuidado, eh Cuidado, cuidado Ataque rápido Psicorrayo No lo va a matar Otro psicorrayo Nos ha quitado ahí Nidoking Nidoking le dejamos ¿Quieres cambiar? No Le dejamos Hacemos psicorrayo Y no lo mata Golpe No nos mata Pero te voy a hacer ataque rápido Por si acaso Ahí subimos de nivel Genial Y este psiquicopos Tampoco sé Cuando lo aprende Así que genial de la vida Staryu Nivel 37 Estamos un poco Justos No quiero decir nada Pero estamos un poco justos Disco Otro mordisco Muere, hombre Estamos en una época En la que no están Aprendiendo absolutamente nada Aquí ha cambiado algo Que no se lo ves Vale, hay que volver Otra vez para atrás Entonces igual hago así No Por ahí no era Vale Sceptile Sceptile Te vas a ir Te vas a ir a la verga Nos ha hecho persecución Chaval Ese ataque puede matar Persecución puede matar Perfectamente Hoja aguda Mata, mata, mata Lapras Es que no tengo nada Es que encima Tipo eléctrico Tío Es esencial Tipo eléctrico Es esencial Antes de ir a la liga Me tengo que pasar por el Tutor de movimientos Ah, mierda Tutor de movimientos Para ¿Para qué? Vale, tengo que cambiar Ahora mismo A gama que muere Baja uno Y ahora te tengo que cambiar Como me haga un rayo hielo A Kaidi Muere Y a Jiraya también Venga va Kaidi Golpe cuerpo Contador baja a cero Y muere Yo gano Tú pierdes Vale, vamos a curar al equipo Que ya estoy viendo aquí Que esto está un poco Flaqueando ya por Se va a caer por supuesto eso Objetos Super pociones A tope Venga Super pociones Para arriba Super pociones Para abajo Que se nota aquí el dinero Que paga Nintendo esto Y la parálisis Tengo por aquí Parálisis Ahí está Nada Vamos a sacar Hades a la palestra Y Y Y Ay Dios mío Es que claro Es que si no aprende nada No puedo hacer nada Si no aprende Un ataque tipo planta Es que de qué me vale De qué me vale Voy a seguir para arriba A ver qué hay Estoy dando una vuelta Pero como un tonto Vale Tengo que ir De ahí De ahí Uff No me acuerdo Cómo tenía que hacer esto Este me cae para abajo Y ese No sé si tiene que estar ahí Vale Entonces igual Tengo que volver Con la frente Marchita Y este Cambia ahí Vale Vale Es que como que lo veo claro Pero luego digo No, no No está claro Venga va Por aquí Ahora me tiene que ir Eso es Para allí Genial Vale Y ese Vale Hay que cambiar este Y ese me tiene que apuntar Para el otro lado Milotic Milotic Con hidropulso Fuerza Ha sido crítico Si no No nos hace nada Recuperación Mordisco Hay que estar Debilitando esto Y no me gusta No me gusta Porque tenemos Bastante cobertura Pero lo realmente Importante Que es que En este juego Es que son los tipo Ay Dios mío Es el tipo Es el tipo agua El complicado Porque encima Todos los tipos de agua Pero en el rayo hielo Aquí Y no sabes por dónde Le van a venir Vamos a ir con vuelo No aguja nada Mordisco Que no nos hace nada Vuelo otra vez Fuera Vale Vale Cambiamos eso Y otra vez Para atrás Así Vale Ahora tendríamos Que ir directos Ahí está Menos la tía esta Que nos la hemos saltado Vale Combate doble Combate doble Vamos a ir con Alloy Y con Y con Sega Venga va Como no sé lo que me va a saltar Pues hala Lily Y Squirtle Vaya mierda Vaya mierda Pero uno de ellos Nos puede matar Entonces Voy a tirar Antes de nada Ve No pantallamos ¿Para qué? Ah Alloy no hace nada aquí Alloy no va a hacer nada Vamos allá por Squirtle Directamente Pero full Full Squirtle Y hace protección Venga tío Venga tío Venga tío Vayamos todo Pues volvemos otra vez No sé si lo matará Está en nivel 42 Ojo Que Nivel 42 Vale Ácido Ataque rápido No lo va a matar Pero fuerza Si Fuerza Luego voy a hacer aquí Poción Si Corrayo Nada 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 Voy a cambiar Alloy Voy a cambiar Alloy Por Por Gamma Y Sega Seguir con Psicorrayo Aunque esté confuso Vale Con ácido Fuerza Y Psicorrayo Y esto ya Ojo tío Es que me interesa Mientras el otro vaya haciendo Ácido No me importa Muerto Arraigo Arraigate Todo lo que tú quieras Surf No porque me va a hacer No surf Aquí no hace daño Al Pokémon De esto Surf No me hace daño A mí No Vale 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 Tenía yo Esa cosa Nada A ver si Corrayo Otra vez Fuerza Y sega Le cambiamos Por Aquí los dos Pesos pesados Agarra metal Y fuera Ahora Siguiente medalla Sin pena Sin pena Ni gloria Paz Mental Y sin más Tengo un frío Uy que frío Así que nada Ya con la siguiente medalla En la mano Podemos coger ya No Todavía no No sé que habrá que hacer Antes de conseguir eso Entonces como vamos nueve minutos Lo que vamos a hacer es Directamente ir a por los Pokémon Que nos falta por capturar Y ya está Y en el siguiente Capítulo Voy a mirar A ver si puedo Retrocento 25 A ver si puedo Aprender algo más Con 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 Jiraya Ibi Mira que bonito Ibi Mira que bonito Mira que bonito No me interesa Ibi ahora Ya tengo A Espeo No necesito más Por aquí no hay nada Venga Aparece algo Hombre Zigzagoon A tu casa Y En la cueva Cordumen Esta Que habría algún objeto Chulo Este tío Me acuerdo que nos daba Nos daba algo Y Mewtwo Otra vez Que no Mewtwo Que pesado Eres pesado Eres pesado El X No tenemos Ningún tipo eléctrico En el Este Voy a tirar De fuerza Que no creo que lo mate A ver O si Ah Ay Dios mio Pues no he dicho nada No he dicho nada Iff Puede haber salido Primit Ah Curioso Primit Que hay por aquí A ver Cordumen Nada La mejor opción Hubiera sido el X Tener aquí Un Electabuzz Y a correr El X Ah tío Corfis 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 Estas cosas son Más PP Aquí cura total Ya las tiro Si Y de la turno Tengo Pero lo que no tengo Es Asal cordumen Vale De esta Sal Que luego se la damos Al señor Que estaba En la entrada Y nos daba Algún objeto O se cambiaba Por algo No me acuerdo Todo tipo eléctrico Bueno Hubiera venido bien Incluso un guiar a dos Hubiera venido guay Así Para arriba A ver que hay Escaleras Escaleras Y un entrenador Ese entrenador Cinta Focus Mira este nos da Cinta Focus Cinta Focus Podría venir bien Igual En algún momento Oh Mazki Ay Oye Pues este sitio No acordaba yo Que era tan grande Mantín Nada Vamos a cumplir aquí Los Los tiempos Como Dios manda Los 15 minutillos De Gameplay Y Y No sé Cómo hago esto No hay Cómo era esto Porque aquí Tiene pinta De que igual Nos dan Rayo Hielo No Rayo Hielo Ya tengo Creo A ver A ver Que no es tan difícil Tío No es tan difícil Así Así Vale Pero que ahora Ya sé Slowpoke Curioso Así Así Y para arriba Ala Para que luego Llegan que un Pokémon Es fácil Vale Este Así 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 No Ya la he liado Ya la he liado Ya la he liado Ay Dios mío Estos puzzles Tan sencillos Tan sencillos A priori Es que no sé Porque esto Tendría que ser Así 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 Y así Tendría que ser así Oye Si es cuestión De pensar un poco Con un poquito De pienses Este juego Te lo pasas Antiderretir No me interesa Antiderretir Dame No sé Ventisca Rayo Hielo Puño Hielo Dame ahí si un MT Puño Hielo No es un MT Pero bueno Me da igual Dame algo decente Algo que digas Oh Ha merecido La pena Estas horas De inversión En el juego Vale 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Aquí Ah Hemos dado ya la vuelta Hemos dado ya la vuelta Ah vale Si hemos dado la vuelta Eso es Hemos dejado el objeto ese ahí Tú 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 Y no sé Si solo nos dan una MT por sitio Ya la hemos gastado O sea Que la MT era Era eso Y aquí pues sale Escordúmenes Mira el faros Sale Escordúmenes De estas Y poco más Así que nada Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Creo que no hay mucho más interesante Un Blishy No hay mucha Mucho cachondeo más Así que nada Esto ha sido Una medallita Que nos hemos llevado Y ya está Y lo siguiente Pues ya meteremos Un poco de caña Tendremos Espero A Shiftry Ya un Shiftry En el equipo Y comentario Voy a hacer una No sé Organizarme un poco El tema de los De los ataques Y las MT Es cual coger Así que nada La gente lo he dicho Un abrazo Muy fuerte Nos vemos Chao